Música 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 Nos vamos a copiar Nos vamos a copiar ¡Grandisimo! ¿Quién es este que se me viene atravesando en mi camino? ¡Pote, pote, pote! ¿Qué piensas que te tengo miedo, ah? Por grande ¡Hijita, por Dios! Fíjate por donde caminas Padretito este ¡Use también que se pone ahí! ¡Carajo! ¿Qué piensas que acá tengo ojos en las patas? ¡Pasalo bien, no! ¡No más! ¿Por qué? A decir pecado Por esta vez, te voy a perdonar Porque sabes que yo soy un siervo de Dios Y es una falta muy grave Y recuerda que la ira es un Pe-ca-do Pecado Que se te quede bien grabadito ahí Por eso se me salga, si no Oiga, ¿y qué está haciendo esta por aquí? Vengo de la misa Ah, y por cierto, a ustedes yo no los estoy viendo meses en la misa ¿Qué pasó? Lo que pasa es que ese pacho es dormilonciso Fíjese que recién ahorita me están mandando a comprar huevos al pueblo para desayunar No te creo Pues créalo porque si es verdad Y además hoy día fueron confesiones ¿Con qué? Confesiones, no me digas que no sabes que son confesiones No No A ver hijita, las confesiones son cuando tú me dices todos tus pecados a mí Porque puedes que estires la pata más tarde Y te puedes ir a Para abajo Si Si me fui claro, ¿no? Y yo que no me he confesado años ¿Cómo? Oiga, padrecito Padrecito este Y Pero no sabes por demás que me confiese aquí, ¿verdad? Eh, si Te puedo confesar ahorita, pero ¿Vas a pagar limosna? Pero, o sea, ¿cómo es que? Limosla, la monedita, la monedita Pero yo tengo entendido que eso cobran cuando están en la iglesia Eh, sí, pero ¿Quieres que te confieses, no? Ah, o sea, sí Entonces, ya, ya Negocios son negocios Así que vamos, hijita, para allá ¿Cómo se hace, ya? Vamos Este padre me salió Voy, hijita A ver si alcanza Ay, ay, mi dedito, Jorge Ay, hijita Ay, hijita O sea, tu rosa puede ser un pecado Ay, ay, a ver, comencemos, comencemos A ver, hijita Dime todos tus pecados que te has que decir Escucho Padrecito Vea que hoy en día la juventud está bien cambiada Sí, la verdad Sí Se anda por ella pela de los choros Hijita, tú Recuerda que el lojue es un pecado No, yo no La bicha Claro Esa anda por ahí que le come el oreja y puerco Atrás de un pacho No te creo A ver, a ver, a ver, hijita A ver, a ver, hijita Vienes aquí a confesarte O a decirme chismes A confesarte Ya, empecemos entonces Empieces Oiga, padrecito Mira Mira que hoy en día también hace unos calores Sí, la verdad, mira el clima Sí Y si anda calenturienta por ahí ¿Cuál? Tu hijita No, la, la, la vecina Esa anda atrás de Pacho Ja, ja, sí Oiga, oiga, oiga Y también, verá Usted cree que pasando los 30 años Ya se levanta el ánimo Hijita, pero si estás joven No, yo no, Pacho Pacho Sí, la bicha y la vecina de atrás de él Y fíjese que a él Nada, nada, nada Antes de lo que no le Tal, palajajajajajajaja Oiga, y Viera también Una cosa más ¿Qué pasa? Hoy en día cosas que da una rabia Es poder agrandar por ahí, este, trapeándolos por traves con cualquiera Ahora sí eres tu hijita, ¿No? No, es Pacho Va, ¿qué diga? El vecino, con Pacho, el vecino le da duda a Pacho. El vecino, no te creo, le da duda a Pacho. Fíjese que otra vez, de arriba de esa loma, se lo trajo hasta acá abajo. Le dio duro, trapeó los... Le dio duro. Condéme, hijita, condéme. Oiga, padrecito, hay que andar a llevar aquí. Me disculpe, hijita, es que estoy todo el día confesando. Hasta la mañana. Da hambre uno cuando confesa. Ah, sí, chisleando, hace hambre mismo. No, 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 no. Oiga, sí, esperá. Mierda. Esta Rosa María, quiera que no sea pura. Ay, más que hace un hambre. Yo creo que va a tocar hacer una sola el almuerzo con un desayuno. Va a venir buscando mejor. Ay, yo siento qué hambre que hace esta Rosa María, a donde se me iría a meter. Yo salgo buscándola de abajo y no aparece. Segurito que con los sabiches se haya inquietado por ahí. Más que este clima está fierísimo como la cara de ellas nomás. Sí, padre, sí se me agrede. No, qué bonito. Usted también se hizo una joya. ¿No se acuerda de otra vez cuando me echó a perder el chance a Pacho con la vecina? ¿Cuánto remoto se le comió la comida? Bueno, hijita, eso no fue culpa mía, la verdad. No, no fue culpa mía. ¿Qué pasó? ¿Qué padre? Usted ha querido llevar eso. Hijita, pues se me acabó el vino a comprar eso. Es para bachos vecinos. Para vecinos que el padre no. ¿Que yo? No, 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 no. Pueba, hombre, pueba. ¡Ah, sí, de poni malta! ¿Vos qué pensabas que era? Ay. No. Pero no se me la cabe. ¡Ah! Así que está. Oiga, padrecito. Ella atrando en confianza. Oiga, padrecito. ¿Es cierto que los padrecitos se f*** a las monjas? ¿Sí? ¡Sí! ¡Plascemia! Ay, te has tenido esa boca. ¿Por qué? Eso no se dice. Y aparte yo... Ya, de acuerdo. Mejor de cómo me vas, ya. Mejor de que me atracas, ya, de que me atracas. ¿Qué es esa Rosa María? Que está como cotorra por ahí. Compadre Tito todavía. ¿Qué es esa Rosa María? ¿Qué es esa Rosa María? Padrecito Tito. ¿Cómo le va? Pacho, a los tiempos que te veo, ¿por qué no has ido a misa? Ah, no, es que... Es que pasó ocupado trabajando todito a la mañana. ¿Qué es eso? Oye, Rosa María, ¿qué? Pacho, Pacho, la eres un pecado, por favor, recuerda. Es un pecado. Yo te lo juro que te mandé a ver. ¿Los huevos? Ah, no, fíjate que estoy aquí confesándome con el padre. Sí, se está confesando. Sí, con el padre. Eres... Sí, es Pony. Ah, sí, no es cierto. Oiga, oiga, Pachito. Ven. Ya, de tan chismes, ya eres jugando de pichis. Ya vuelvo, ¿sí? Andando, andando. Oye, Pachito, si quieres confesarte, confesarte tu nombre, ya está apagado. Sí, hijo, confiésate una vez ahorita que estamos aquí. O sea, ¿qué me habéis visto con cara de algún pecador o qué? Ah, no es que yo soy un hombre recto, un hombre firme. ¿Firme? Sí, sí, te he creado, te he creado. Confiésame. Ya, 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 padrecito. Y aprovechando que está aquí, entonces ya, vamos a confiarme, Pachito. A ver, mire, padrecito, acúseme que yo tengo dos mujeres, fíjate. Dos mujeres, que la vecina y la bicha. Sí, pero ¿y usted cómo sabe eso? No, no, olvídalo, olvídalo, hijo. Eh, id a las locas. Proceed, pues. Ay, ay, y también acúseme, padre, mire que una vez, ahí en ese potrero mismo, ahí las tenía las dos, ahí en su tonguito. Y esa posición que hice, la monito tomando agua. ¿Ya? ¿Qué más? Sí, y luego les hice también la guaraña ahí. Oye, pero ¿usted de qué se ríen? No, 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 no. No, es que, hijo, es que a ti no se te para, pues. No se te para. O sea, ¿usted cómo sabe eso? No, 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 no me hagas caso, hijo. Sigue, 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 sigue. Pero sigue. Oiga, padrecito, también acúseme. A ver, hijito, muy rápido, porque está bien, nos agarró el agua. Ya, ya. Y fíjese que ese vecino todito los 10 llega a mi casa y a él me da rabia. Más claro, solo para aguantar, nomás, para que le dé duro. Fíjese que una vez de arriba de Saloma, bajamos acecho, pelota, y acá abajo nos trincamos aquí. Así que él te pegó. No, yo le pegué a él. ¿En serio? Sí. ¿Él no te pegó? No, no, él no me pega, yo le di duro a él. Ah, ya, 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 ya. Sí, padre. Miren, hijito, te va a ser bien claro. Mentir es un pecado. No, padre, yo no le estoy mintiendo. ¿En serio? Es cierto lo que yo le estoy diciendo. Ya, 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 ya. Me estás mintiendo, hijo. Por penitencia, 10 oraciones ahorita mismo. De rodillas. No, padre, es que yo le estoy diciendo. De rodillas ahora. Oye, padrecito, y tengo otro chisme. Fíjate que en dicho abajito esa putera chismosa se cayó. No, tengo padre. Y casi se le ve la coparacha. Espera, hombre, espera. En serio. Oiga, padre. Y casi se le ve la coparacha. Espera, hombre. Oiga, y verá. Padrecito. Espera, hombre. Joder, este hombre. A ver, a ver, ya. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? También acúseme, padrecito, porque justamente hoy cueré a alguien. Habla así de hoy. Sí. Bueno, hoy tiene este frío. Una cueriza, pues no queda mal. ¿A quién cueréaste? No, todavía no cueré, pero voy a cueréar a alguien. Porque ya no estoy dando cuenta cuál ha sido la chismosa. Bueno, hijo, lo son de cualquier pecado. Nos vemos, porque tengo que ir a la misa del mediodía. Nos vemos. Ya cogió el agua. Me voy. Yo también tengo que ir a ver si ya va a florecer. Y la voz, ¿a qué te mandé? A ver los huevos. Rosa María, llegarás a comercer más seguido. Ya tengo más cangill, ¿ya? Sí, yo creo que ya no voy a llegar. ¡Venga, cala! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete!